Y para cerrar este capítulo de Alcalá Cofrades y nos deja la voz, pues vamos a hacer un resumen de lo que fue el pasado Viacrucis de las Hermandades. Desde aquí nuestra enhorabuena a la Hermandad del Perdón, por la organización, también al Consejo de Hermandades, una vez que ya llegó el Santísimo Cristo del Perdón a la parroquia de Santiago y empezaba el acto piadoso del Viacrucis, propiamente dicho, hasta la parroquia de San Sebastián. Esa coordinación entre la Hermandad y el Consejo funcionó de manera perfecta. Una noche muy agradable en cuanto a la temperatura, un Viacrucis que se hizo de manera muy rápida para que no se hiciera demasiado tarde y la Hermandad que cumplió escrupulosamente con los horarios incluso llegó con antelación a la parroquia de la Inmaculada donde inmediatamente se subió la imagen del Santísimo Cristo del Perdón a su paso de salida. Este es el resumen que le hemos preparado del Viacrucis de las Hermandades de Alcalá. Justo detrás estamos viendo ya a los pies en ese detalle que nos ofrece nuestro compañero es la reliquia de don Agustín Alcalá y Enque la reliquia de don Agustín Alcalá y Enque que ya procesionara el pasado día 8 de diciembre a los pies de la Inmaculada y que ahora, bueno, pues también está formando parte de este Viacrucis, también es el Viacrucis del cincuentenario del Consejo de Hermandades y Cofradía. Gracias. Ya está de frente el Santísimo Cristo del Perdón con esa estampa que le estamos regalando, esta imagen. Ahora acaba de enfrentarse, ahora mismo estamos viendo la parte trasera de la cruz. PEDERON SOLATIVIS DE LA DE rien Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotras de Dios y nosotras de Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdóname las ofensas, el testimonio del estado de Dios y Jesucristo. Bendita la mujer entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Llevan al más afilar! ¡Quieren acabar contigo! Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Pilato ve que le han entregado a Jesús por envidia. Se da cuenta de que no ha hecho mal a nadie, pero no hace nada por salvarle. Es la actitud de tantos que por no darse un mal rato, tratan de pactar en el error, con el pecado. Y lo hago yo con la mano. Hace tu voluntad de la tierra como en el cielo. Amén, soy nuestro pan de cada día. Pero no es la actitud de la tierra como en el cielo. Amén, soy nuestro pan de cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia. Jesús Nazareno, carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Amén. ¡Qué carne no tenía en su divina! En espaldar, con los huesos sostenían, aquella pesada carga. Del Evangelio de San Juan, entonces Pilato lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y él con la cruz a cuestas salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo se dice Golgota. Jesús toma la cruz redentora. En torno a él se forma un cortejo de gente sin escrúpulos, pero a pesar de todo avanza con sed de amor. No podemos permanecer impasibles ante el Señor que carga con todas nuestras debilidades, porque la cruz va a ser instrumento de nuestra salvación. Y al contemplar a Jesús, sentimos en nuestro interior su invitación constante. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Señor, y nosotros tomamos nuestra cruz, la que tanto nos cuesta y tanto nos santifica. Señor, que no tengamos miedo a la cruz, a esa cruz del dolor, de la enfermedad, de las incomprensiones, de las derrotas. Que sepamos ver en ella la voluntad de Dios. Enseñanos, Señor, amar la cruz y abrazarla. Señor, que cada año desde el Calvario al Calvareño, seamos capaces de tomar nuestra cruz y seguirte. Te apodimos, Señor, a ti, que vengas y reinas por los siglos de los siglos, Padre Nuestro. Al Mesías de verdadero Su hueso, me coyuntaron, para que alcance al barrenón. Que a la ley maletrazaron. Del Evangelio de San Lucas, cuando llegaron al lugar llamado Calavera, lo crucificaron a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron en los siglos de los siglos. Esta es la respuesta del hombre al amor de Dios. Martillazos que clavan sus manos al madero. Una lanzada que rompe su corazón entregado por nosotros. La cruz, signo de fracaso, de negación, va a convertirse en signo de redención. El Hijo de Dios nos está invitando a poner su cruz santificante en la entraña de nuestro ser y nuestro obrar. Lo que era patíbulo de bandidos se ha transformado en camino de salvación, en signo de victoria. Señor, que has entregado hasta el final, que has quedado sin duda, que aprendamos, Señor, de la desnudez de la cruz, que se puede prescindir de tanto su pueblo como hay en nuestras vidas, que tantas veces nos lleva a la insatisfacción. Que tomemos, Señor, sin guardarnos nada para nosotros. Bendice desde tu cruz a todos los que vengan en tu perdón el aliento necesario para seguir volviendo en este mundo tan superfundo. Que lo pedimos, Señor, a ti que vives y reinas por los signos de los siglos. Padre nuestro. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga sed y brutal en la tierra como en el cielo. Tanto hoy, nuestro pan de cada día, perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestras ofensas. Como nos dejes caer en la remeración, química la misericordia. Dios te salve, María. ¿Quién eres tú? El Señor es el justinco. Reguí en tu juventud de todas las mujeres. Y bendito es el campo de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Que lo damos a nosotros pecadores. Ahora y al lado de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al principio, ahora siempre, por los signos de los siglos. Gloria al Padre, 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 al Padre. ¡Gracias! ¡Gracias! El grandísimo Cristo del Perdón está llevando, y bueno pues ya, el Cristo que ya está en Jiménez Aranda, y el cortejo ya enfilando en la calle Malas Mañanas, y bueno pues a una velocidad, tienen que saber también que es habitual que la manda del perdón celebrara su Vía Crucis el próximo Sábado de Pasión, estaría en vez de a pie el Señor, el Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión se haría el Vía Crucis para terminar con la subida del Señor al Paso, y en esta ocasión pues va a ser hoy, hoy va a ser cuando el Señor suba a ese nuevo Paso Dorado, y bueno pues ahí está el Cristo del Perdón ya, buscando la calle Malas Mañanas que llevará desde una punta a otra, para ya entrar en la feligresía de la Parroquia de la Inmaculada y terminar pues por llegar a su... ...y cerramos aquí el capítulo del Vía Crucis de las Hermandades para abrir de manera ya casi inmediata, lo que van a ser nuestras retransmisiones en Viva Móvil Televisión, este próximo Domingo de Ramos a partir de las 4, 4 y cuarto de la tarde aproximadamente, estaremos ya en riguroso directo para llevarles la salida de la Hermandad de la Borriquita, y a continuación ya pues todo el desarrollo del Domingo de Ramos, este año con la particularidad de que por la carrera oficial pues van a pasar tanto la Hermandad de la Borriquita como la Hermandad del Rosario prácticamente una detrás de la otra, con lo cual pues vamos a tener un punto muy caliente, un punto con mucho interés en la carrera oficial, pero estaremos en otros puntos este Domingo de Ramos, vamos a intentar pues ofrecerles la mejor cobertura. El lunes santo estaremos en la parroquia de Santa María y San Miguel, a partir de las 5 de la tarde la cofradía de la parroquia de Santa María y San Miguel, bueno pues va a salir la Hermandad de la Tercera Palabra para cumplimentar un año más esa llegada al centro de Alcalá, ojalá que sea así y no haya ningún problema metrológico. El martes santo haremos lo propio, a las 5 de la tarde saldrá la Hermandad de Santísimo Cristo del Perdón, y hasta casi la 1 de la mañana estaremos en riguroso directo para llevarles las imágenes de la cofradía franciscana que sale de la parroquia de la Inmaculada. Miércoles santo, por supuesto, con la Hermandad del Soberano Poder desde la parroquia de San Mateo, a la que se incorporará en la retransmisión la Hermandad del Cautivo a partir de las 8 de la tarde. También punto interesantísimo la carrera oficial porque ambas hermandades también convergen prácticamente en este punto de su recorrido. El jueves santo tendremos a la Hermandad de la Amargura a partir de las 8 y media de la tarde y casi sin solución de continuidad estaremos en la parroquia de Santiago para, a partir de las 2 de la mañana, contarles la salida de la Hermandad de Jesús, su paso por las calles de nuestra ciudad y, por supuesto, estaremos en el Calvario, otro año más para llevarles esta antiquísima tradición, el Sermón de Pasión, nuestros ritos más antiguos y más arraigados. Seguiremos en la tarde del Viernes Santo con la Hermandad del Santo Intierro a partir de las 8 de la tarde y cerraremos nuestra Semana Santa, nuestros directos, con la Hermandad de la Divina Misericordia que este año sale media hora más tarde, empezará a salir desde la parroquia de Santiago a partir de las 7 de la tarde el Sábado Santo. También, durante todos estos días, pues tendremos nuestras redifusiones y también estaremos en VivaMóvil TV, en nuestro canal YouTube y también en vivamovil.es, en la página web para todo el mundo que nos quiera seguir desde más allá de nuestras fronteras en Alcalá de Guadaira. Y para terminar nuestro programa en el día de hoy, sones de Domingo de Ramos. Vamos a estudiar con nuestro querido José Manuel Iglesias, al que también le agradezco efusivamente su esfuerzo por habernos enseñado, por habernos mostrado de manera tan detallada todas estas composiciones que hemos vivido. Nos despedimos con Virgen de la Paz, blanca luminosidad del barrio del Porvenir de Sevilla para el Domingo de Ramos. Una marcha muy del día, muy alegre, que nos va a poner en suerte para esta próxima Semana Santa. Recuerden, nosotros volvemos ya después de Semana Santa para hacer resumen, para hacer balance de todo lo que ocurra a partir de este próximo domingo. Que la disfruten. La vida es una semana. Sean felices. Buenas noches, amigos cofrades. La marcha que vamos a estudiar hoy se titula Virgen de la Paz. Don Pedro Morales Muñoz Nace en el pueblo de Lopera, en Jaén, un 24 de enero de 1923, curiosamente, vísperas del Día de la Paz. Esta marcha, compuesta en 1970, dedicada a la Virgen de la Paz del barrio del Porvenir de Sevilla. Marcha clásica y brillante donde las hallas. Es el comienzo de la característica marcha con sutil corte militar de Don Pedro Morales, en cuyo trío encontramos nuevamente otro sello del genio loperiano, como son las llamadas de trompeta en la primera repetición en piano y los contracactos de sasofones y bombardinos que acompañan a la melodía principal en la segunda repetición en forte. Virgen de la Paz es la marcha que abre la Semana Santa. El Domingo de Ramo no se entendería sin esta composición. Su arranque explosivo es la alegría misma cuando el Palio Blanco comienza a andar por la calle Río de la Plata, camino de la Catedral. Sus acordes finales son la melancolía pura de un momento que se evaporará al instante. Así es esta marcha y así suena en todos los rincones de España. Don Pedro Morales fue músico militar y ha sido director de la banda del Regimiento de Granada, de la Academia de Infantería de Toledo y del Regimiento de Soria 9 desde 1967 hasta 1984. Don Pedro Morales era un auténtico admirador de la música de López Farfán y sobre todo admiraba muchísimo a Don Pedro Gámez la Serna. Morales destacaba en su creación por los tríos finales. Su última marcha para Sevilla, por curiosidad, era dedicada a la Hermandad de Montensión en 2009 con motivo del 450 aniversario fundacional. También tuvo un gran detalle al dedicarle una marcha a su hijo titulada Juan Jesús por su fallecimiento. Don Pedro Morales, casi 70 marchas compuestas y que perdurarán para siempre. Disfruten de la marcha, Virgen de la Paz. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!